¡Suscríbete al canal! Espero que te quedes con nosotros en este capítulo de Chiche Vintage Cars que arranca de esta manera Carga full a full, calidad full al mejor precio Carga full 93 aditivada con octanaje real certificado Y la calidad superior de barcos y rodados Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo Bueno señores y señores, bienvenidos a este capítulo ¡Qué lujazo, qué privilegio tener a un grande! Yo, todo jugador que haya pasado por ese reporteño lo tiene, mi cariño, mi admiración Y más que nada, esos jugadores que logran el título de manera invicta Y que tienen la oportunidad también de poder hacer goles a nuestro super rival Que es Olimpia Y un jugador que tiene un corazón sumamente noble Y que hoy está en el capítulo de Chiche Vintage Cars Víctor Bumaneco ¡Víctor! Todo bien Chiche, todo bien, gracias a Dios, todo bien Gracias por el paseo que vamos a dar todavía y por el momento Por favor a vos, gracias por acompañarnos Para mí es un lujazo que estés Salimos de la combi Que elegimos esta combi porque tiene un graffiti de animales en los costados Porque muy pocos jugadores yo creo que tienen ese espíritu tan solidario Y más que nada en una etapa donde las mascotas, lo que significa ser pet friendly y demás Están en auge a nivel mundial Y vos lo estás llevando adelante con este hogar Un refugio para mascotas, realmente increíble Te juro que me había sorprendido Porque pasamos a buscarte y habían gatos, perros, había todo Sí, no, no, eso viene de la familia prácticamente O sea que mi señora es la que nos inculcó a todo esto Y la verdad que es algo muy lindo Chiche Porque siempre le digo a mucha gente A veces bromeando le digo Prefiero tener tres perros, tres gatos que de dos amigos Porque son los seres vivos más nobles Que no te van a abandonar Y en lo que podemos tratamos de ayudarlo Porque muchas veces están desamparados también Y en ese momento estamos nosotros ¿Y cómo surgió la idea? O sea empezaron evidentemente con un perro, con un gato Y después eso se fue obligando, ¿verdad? Y la idea empezó que bueno Nosotros teníamos un perro y un gato los oficiales Y después empezaron a venir las barras bravas, ¿cómo se dice? Ahora han dicho ese perro que se va a sacar Y bueno, llegamos a un punto que decía yo Que en la casa contaban más los perros Y los gatos que yo, por decirte ¿Cómo se dice? O te va vos, ellos no se van Alguien tiene que ceder Claro, entonces pero la verdad que muy contento por eso Agradezco sinceramente a mi esposa, a mis hijas Y eso que esta cosa lo hacen de corazón Lo hacemos a pulmón Y con alguna ayuda también de algunas personas Podemos sacar adelante Obviamente no se va a poder hacer todo Pero en lo que se puede Tenemos que estar para ayudar Pero es genial porque involucra a toda la familia Y todos terminan ayudando ¿Y qué haces con las mascotas? ¿Las cuida hasta que viene alguien que quiera adoptarla? Y la verdad que generalmente Justamente me dio, el otro día tenía dos perritos Que me dieron para cuidarlo, castrarlo Y darle una adopción Sí Pero llego en casa y mi hijo más chico se encariña Y ahí está difícil el tema Y con los gatos, se rescata a los gatos Se le castra, se le cura Se le da y se le busca un hogar Y sinceramente hay mucha gente que adopta y tiene buen corazón ¿Qué parece ahora Víctor? Con el tema de la pandemia parece que más aún, ¿verdad? Parece que más personas optaron por adoptar mascotas Sí, sí ¿Cómo compañía? Sí, sí, sí La verdad que sí Sobre todo nosotros estamos más con los perros Pero también más con los gatos, ¿verdad? Y es impresionante la gente Cómo se prende Adoptan y se encariñan con los animales Es una cosa que uno le tiene que nacer de adentro Como si Me encanta eso, te juro Pero yo me parece algo demasiado noble Ahora Vamos a entrar en esa etapa futbolística Esa etapa donde Empezaste de muy joven Vos sos más ahí en 84 como Jordan 84, sí Somos todavía jóvenes Sí, somos todavía jóvenes Claro Pero ese tío Bueno, yo no estoy mal en esa etapa futbolística Ya me pasó en la noche Eso Eso le digo a los muchachos cuando entreno con ellos Ojalá lleguen a 37 años así Sí, es verdad Para motivarles un poco también Hay que estar en forma para llegar a esta manera Y para motivar a algunos contemporáneos No, no están hechos pelotas No, aún no se dejaban Como si se tragaban la pelota algunos Sí El tercer tiempo era más fuerte Sí Pero Víctor, vos pensaste muy joven Yo empecé muy joven Mi carrera O sea que me fui muy joven Vengo de una familia que la verdad que Para conseguir todo lo que tengo Tuve que laburar Laburé mucho laburo Empecé laburando Juntando latitas Trabajando en el mercado Hice trabajo albañiles Pasé por todo Y son trabajos que enorgullece a uno Claro, por supuesto Y después como se dice Uno tiene el talento Y muchas veces Tiene la oportunidad Y he tocado a veces por la varita Y te dan esta oportunidad A mí me tocó ir a los 17 años a Europa Y la verdad que fue un golpe Cambia rápido Pero con el tiempo uno se acostumbra Y cuando es grande Me da gracias por la oportunidad que uno tuvo Ahora imagínate siendo tan joven Ir a Europa Te quedaste que una década Te quedaste ya ahora 10 años 10 años O sea imagínate el tiempo de estar allá Y que tal Que tal el fútbol allá Que tal esa experiencia Estar en Europa Nada más y nada menos Y aparte durante tanto tiempo 10 años Y sabes Siempre digo Le digo a mi señora también Que porque ella juega al fútbol Le juega ahora de primera también Ajá Y le digo siempre Que bueno eso Los dos comparten la vida pasión Pero a veces no es tampoco tan bueno Llega en casa y ante el partido No nos haga falta Nos peguen Entonces a veces sabe más a ella ¿Entendés? Y a veces le suelo decir No Antes de un partido Me ponía más nervioso a ella Que el aniversario ¿Entendés? Y bueno Y la verdad que Estuve en un momento dorado Del calcio italiano Por ejemplo Gracias a Dios Pude enfrentar a grandes jugadores ¿Con quiénes por ejemplo? A ver tiramos Tuve la oportunidad De enfrentar a Ibrahimovic ¿Sí? Totti Jadimil Del Piero Adriano Mira pero estamos hablando De leyendas Del verdadero fútbol italiano Como digo siempre Yo no sé Si después de cuánto tiempo Van a volver a ver jugadores Como eso ¿Verdad? Es como que hubo una época Muy fuerte Fútbolísticamente hablando De verdaderos ídolos ¿Verdad? Sí Que surgieron y que permanecen En el tiempo En la memoria De todas las personas Claro Justamente Y tuve la suerte El privilegio De jugar con Roberto Bayo Y Guardiola Entonces fue una experiencia Que era muy joven Muchas veces capaz Que en esa época No dimensionaba el momento Claro Y el lugar donde estaba Pero con el tiempo Estuvimos ahí Y gracias a Dios Aprendí mucho Y ese aprendizaje Después cuando volviste A Paraguay Llegaste a notar la diferencia O sea En qué situación Estamos futbolísticamente hablando Comparado con el fútbol europeo Estamos lejos todavía Y mira Yo soy de la época Cuando vi la selección Por ejemplo De Francia 98 ¿Entendés? Yo creo que en esos años Tuvimos el nivel No te digo igual a ellos Pero no respetaban Que no tenían miedo De Sudáfrica también Pero esa garra guaraní real Del real Que pienso yo Que estamos perdiendo un poco Porque Estamos jugando Queremos jugar al fútbol Queremos también ser lindo Como lo otro Y está bien Está muy bien Pero cuando vos tenés la sangre De una cosa que Es ahí Tirarse de cabeza Por una pelota En Freddy Ese es lo nuestro Ese corazón Varete Esa garra guaraní Que le decimos Que esa Es tipo fuerza Bien así Con ganas Claro Lo pueden asumir Claro No, no Y yo siempre estuve mentalizado Y siempre cuando fui afuera No fue fácil Pero siempre Trate de plantar mi bandera Y que mi bandera Se respete siempre Claro O sea Como jugador Para guayas Que muy poco lograron eso El tema de Estar allá De jugar Y a poder tener Ese tipo de contacto Con esos jugadores Que en una época Demasiado importante Y la verdad que Últimamente estoy mirando eso Últimamente creo que Estamos priorizando Mucho más La parte económica Y no olvidamos El prestigio Y no olvidamos De dejar Una señal En algún lado Algo Algún récord O algún torneo Gana algo O sea que Nos estamos conformando Muy rápido Con tan poco Digo yo Tampoco capaz que no Porque Ahora un jugador Por menos de 30 mil dólares Mensual No se va más Eso también cambió Mucho Ahora la cifra A mí por ejemplo Mi papá me contaba No sé En su época Ya en los 70 Eran otros montos En el fútbol O sea Hoy el futbolista Puede darse unos Lujos increíbles Que antes Que antes no se podía dar Antes era el fútbol No era para vivir Claro ¿Verdad? Sí Y por eso te digo Muchas veces Muchos jóvenes Pierden esa oportunidad Porque piden tres Y le dan uno ¿Entendés? Entonces pierden esa oportunidad De estar en un lugar Donde vas a ir a crecer A conocer cultura diferente A rozarte con gente Profesionales Que te van a ayudar A crecer Antes se decía Se jugaba por hambre Sí Se jugaba Y hoy ya es tipo Más por un prestigio Claro Yo te cuento Yo me fui a Italia Y me hicieron un contrato De cinco años Y mi sueldo Era dos mil euros Mensual Y para mí es una fortuna Si yo ganaba en el mercado Treinta mil Y yo ganaba quince millos Hacía el cálculo siempre Mamá Quería lo que era O sea Hoy al cambio Que si le decimos En dólares a la gente Es menos de diez dólares Sí A la En aquella época Y tenés que laburar No es que te vas a entrenar Y Hacer lo que te gusta O sea Es lo que no te gusta Prácticamente Porque te vas a hacer un laburo Que Claro Tienes que ganarte la vida Como se dice Y en la preparación Y eso Cómo está hoy Físicamente el jugador O sea Es Otro tipo Porque antes Era el físico De un futbolista Muy distinto al físico Que hoy se tiene ¿Verdad? Hoy parece que Es como que Tiene que ser Tipo más flaco Pero Tipo más fibroso Antes era más grande Raro ¿Verdad? Se basa mucho Ahora Chichel En En la alimentación Pasa al 50 60% Pasa en la alimentación Y el descanso El deportista Tiene que descansar Y alimentarse bien Porque siempre Es un esfuerzo Físico Lo que uno está haciendo Claro Y si esas dos cosas No están cerrando bien En algún momento Te van a pasar Las facturas Y ahí hacen la diferencia En los europeos Los otros equipos Vos ves que Ahí no tampoco Que nos cansamos rápido Para decirnos Nosotros los sudamericanos Por sobre todo las cosas Y te juegan tres partidos A la semana Tranquilamente ellos Nosotros hacemos Y nosotros hacemos Pelota para jugar Dos partidos Cada ocho días Y nos tiramos mucho Al piso Y quemamos tiempo Descansamos un rato Es distinto Es distinto Bueno ¿Qué significó para vos Jugar por ejemplo El Cerro Porteño Estar en el ciclón Obtener un título De una manera muy Pero muy especial Porque si hablamos De torneos Donde un jugador Puede decir Bueno yo salí invicto Es un privilegio También de poco Víctor Sí Ya desde que vine De Italia Y vine a Cerro No te digo que me fue fácil Me costó Tuve que ir Tuve que pedir Para ir a la reserva Tres meses Me fui a la reserva Tres meses Me adapté Esperé mi oportunidad Y bueno Después empecé a jugar Y creo que Me gané el respeto De la gente Porque Es difícil El público de Cerro Es difícil Porque exige Y con razón Exige porque La hinchada Y la gente de Cerro Es la hinchada Que siempre está Pase lo que pase Está en lo que sea Entonces Eso es Una presión O una responsabilidad Más para un jugador Por supuesto Que en cada una De nuestras emisiones Paramos por barcos Y rodados Y disfrutamos Del mejor combustible En nuestros clásicos De hecho Tenemos la BR Kart Que es la mejor solución Para el control Y ahorro De tu flota De vehículos Personaliza Quien carga Donde carga Cuanto carga Vehículo por vehículo Y con el sistema Full Net Tenés control Las 24 horas del día Con reportes Actualizados Cada 5 segundos Solicitamos También tu BR Kart Al 417 5000 BR Kart Es de barcos Y rodados Carga Full a Full Calidad Full Al mejor precio Carga Full 93 Aditivada Con octanaje real Certificado Y la calidad superior De barcos y rodados Barcos y rodados Nuestra calidad Nuestro orgullo Y cuál fue el equipo Más complicado Porque vos estuviste Recorriendo varios equipos Acá en Paraguay Cuál fue el más En ese sentido Cerro Porteño O hubo algún otro equipo En donde vos decías Esa presión Que se siente Y cerro Cerro Bueno una vez Como se dice Le agarrá la mano En todos los equipos Que he jugado Siempre Me caractericé De dejar todo Y cuando vos deja todo Cualquiera sea el laburo Que vos hagas Yo creo que nadie Te puede recliminar Y en ese aspecto Como se dice No era lindo Para ver jugar Pero dentro de la cancha Siempre Se trataba de dejar Siempre todo Ahí le tapas la boca Ahí no te puede reclamar Bueno te puede reclamar Porque perdés Y todas esas cosas Sobre todo los clásicos Porque yo siempre digo Los clásicos No se juegan Se ganan Y la alegría Es como que dura muy poco Porque ganaste el domingo Y ya el miérgol Le está pensando En el otro partido Claro Es muy fugaz No el fútbol es así Llegó a salir campeón Y después de dos semanas Empieza el campeonato Y ya Si perdiste el primer partido Ya Le pasaste ahí O lo pasaste ya Este es un desastre Yo tenía que ir Bueno Hagamos ahora Víctor Del tema auto Si bien estamos En un auto Que refleja un poco El espíritu De los automóviles De hacer una entrevista De poder conocer más En otras facetas Justamente a personas Así como vos Víctor Que para nosotros Te voy a decir Es un lujazo Sostenerte ¿Cómo fue la etapa Al empezar a manejar? Porque vos empezaste ya Con el fútbol Temprano Con el tema De manejar Empezaste temprano Esperaste a los 18 Lo hiciste después Te tocó estando allá Cuando recuerdo que firmé mi primer contrato El primer objetivo que tenía siempre Era ponerle una casa a mi familia Y tenía una prima que me dieron Y yo dije Le dije a mi familia Y dije Mira esto tenemos Y lo primero para la casa Y si lo que sobra Después para mi auto Porque me quiero quitar el lujo De andar en auto Pero me costó también un poco manejar Porque no O sea que evolucioné rápido Como se dice No era fácil Pero con el tiempo Me fui acostumbrando Porque tenía la mente ya tranquila Que mi familia ya estaba ahí Tenía una cosa que seguramente Si no era por el fútbol Claro No Obviamente No se llegan muchas cosas a veces Si no soy un gran profesional Y Víctor A ver ¿Mecánico automático Con quién empezaste a manejar? Mecánico Mecánico ¿Recordás ese primer auto Con el que empezaste a manejar? Con el que te empezaba a movilizar Si Tenía mi Toyota Corolla Tenía ¿Un Corolla? Si De procedir Rompí el alerón de atrás ¿Con quién te cambiaste? Por un árbol ¿Por un árbol? Si Bueno por lo menos por un árbol Si Con un árbol Si Con un árbol Pero bueno A veces los errores Como se dice Se aprende Si ¿Y hoy preferís un auto todavía? ¿Sos más de camioneta? Vos soy más de De auto De camioneta familiar Camioneta familiar Camioneta familiar A toda la familia O sea que Pasó ese tiempo De decir Ah Ese vehículo tiene que ser Pasó Llegué a la conclusión Que digo Tiene cuatro ruedas también Me lleva donde quiero también Claro Porque Bueno Viste que realmente está No sé Como una onda Y la gente piensa Y dice No, no, no Es futbolista Tienes tener un deportivo Llegaste a tener un deportivo O no llegaste a tener Nunca fue eso No fue una prioridad Dentro de tus gustos Eso no fue una prioridad Pero siempre Pensé Tener una camioneta linda Una camioneta Y tuve Y me quité el gusto Me saqué el gusto Pero como te digo Llega un tiempo Que después Ya tuve A hora de calmar Me va a llevar A donde quiero también Este que tengo Por más Que sea más bajo Sí, claro Aprende muchas cosas después Ya priorizabas otras cosas Otra cosa ¿En cuántos chicos tenés? Tres Tres Entonces imagínate Una patota ya hay que moverlo ahí Sí, no Ahí ya no estamos para tanto El lujo como se dice Pero estamos para Claro Lo importante es estar bien Claro Por supuesto Y en algún momento Te llegó a pasar Algún tipo de anécdota En el vehículo No sé Llantaste por ejemplo Y los perros te vení Esto es un maleco Mirá Está ahí para Tener Sí 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 O te hicieron Una multa No sé Algo que vos recuerdes En algún momento No, no Una anécdota Simpática que estuve Que estuve en la camioneta Para ir al estadio Antes Vos antes el partido Le decís a fulano Si te puedes llevar Si vos después En la cancha venís Claro Sí Y bueno Y le digo en esa Y se va y me rompe la rueda ¿Qué? A Ron Gordón No es que llanto Rompió la rueda No Rompió la rueda Y lo peor de todo Que el enojado No era él No, claro Él estaba ofendido Porque se lo peor la rueda Y porque me dijo Quiero hacer favor Y se lamentan Igual me dice Y sí Me cajiste con cuatro ruedas Me cajiste con tres Entendé Y cosas así Muchas cosas También Porque no soy uno De ¿Cómo se dice? De estar manejando muy fuerte O sea Me gusta tanto Lo normal Va justamente en ese sentido Y en las concentraciones Pero se llegan a hacer Una broma No sé Esconder la llave O esconder alguna Partenencia tuya Sí ¿Qué es lo que realmente Puede llegar a pasar En una concentración? Y en la concentración Te pueden hacer Muchas bromas Ahora Ahora mucho menos Porque ahora se pasan Haciendo stickers En los grupos No más Ya no hay más Esa broma Que es simpática Como se dice Ya hay una broma virtual No más Claro Antes Tú te sentabas En la mesa Te ponían el vaso Te tapaban el vaso Con el plástico Transparente Si vos te servías Se derramaba todo Te abrían el sal Todas cosas así Que te divertían En el momento Claro Creo que eso está Terminando un poco más Eso Porque Claro Antes la broma Eran de otra manera Yo recuerdo En la época De que se escondían En la época De papá Me contó Una vez Eso de San Martín Dejaba su auto estacionado Por ejemplo Que le escondieron O sea Eran otro tipo de bromas No había celular No, no, no Era un poco Yo me alcanzó Yo alcancé todavía En Italia Un poco El mundo de los celulares Que no había Como es ahora 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 no puedes poner Un celular Porque tienes GPS Y te encuentras enseguida ¿Entendés? Cambiaron las épocas No Cambiaron los tiempos Las épocas Todo Qué genial Bueno y Víctor Contame un poco Ahora lo que se viene Si bien Estamos en este año 2021 Estamos en este año pandémico Tenemos que seguir Utilizando tapabocas Y además Me encanta su tapabocas Porque es cerro porteño Vamos todavía En este año ¿Cómo vienen las actividades? Y yo Me recibí de técnico Este año Sí Y empecé Como asistente técnico De Jorge Núñez En Fulgencio Llero Sí En Fulgencio Llero Y como saben Como los técnicos Si no van a Para la casa Como dicen Y bueno Pero fue una linda experiencia Sí Aprendí Estoy aprendiendo Y surgió ahora la oportunidad De ir a un club Acá en Paraguay Para entrenar Y a ver si podemos Jugar todavía Porque pienso que Puedo jugar todavía Entonces Quiero meterle todavía Como se dice Tenés todas las actitudes Para poder seguir jugando Mucho más O sea El físico ¿Cómo lo estás cuidando? O sea Vos seguís entrenando De una manera normal ¿Cómo hacés cuando estás Ya así De una manera Individual El entrenamiento Sigue siendo así de duro O un poco más light Y la verdad que Bueno ahora También ya tengo 37 años Ahora no voy a tener La velocidad que tenía Cuando tenía 20 25 Y obviamente Cualquier detalle Hay que cuidar Claro O sea que Hay a veces Que cuando yo era más joven Capaz que en una velocidad Llegaba Hoy no llego Y trato de usar Mala experiencia Pero siempre cuidado Tiene que ser El máximo Porque al final Ahora te enfrentabas Jugadores rápidos Jóvenes Ahora vuelan Estos Miren Papísimos son Si se podía jugar Con motos Yo jugaba con una moto Porque Vuelan La verdad que vuelan Son bastante rápidos Y son bastante jóvenes Cierto Yo creo que De verdad que ahora Hay una camada Que son todos vives Ya verdad Si Ahora Hay una generación De verdad que Cambiaron la regla Prácticamente como se dice Por eso te dije Hace rato Ahora capaz que se tiene Que jugar a los jóvenes Porque tenemos que vender Y poquitito Y poquitito nos olvidamos De los títulos Eso es lo que suele pasar El que invierte En jugadores Para ganar un campeonato Invierte Hay el que invierte Para hacer jóvenes Y portarlo afuera Para hacer En lo económico Víctor Víctor Y ese proceso De jugador A técnico Es otro de los privilegios Que como dicen Es técnico De vestuario Ya Porque tal técnico Que hoy en día Dirige un equipo Pero es de los libros ¿Verdad? Que el tipo Estudió Hizo el curso Se recibió Genial Pero no tuvo La cancha O sea Esa experiencia Que es un plus Demasi importante ¿Para cómo estás haciendo ahora? Claro No Y yo De mi parte Te digo Yo que jugué Y voy a ser técnico Y voy ahí Yo soy de esa De ese pensamiento Que no tengo que inventar nada El fútbol Ya se inventó todo Tenemos que darle la herramienta Y tenerle bien A los jugadores Porque Manejar Treinta cabezas Diferentes Es complicado Que te pueden ir Con un día malhumorado Otro te puede venir Muy alegre O sea Es como No sé Un papá En general De un equipo ¿Verdad? Porque tenés que Lidiar con todo Claro Y cada jugador Cada persona Viene con un problema diferente Cierto Que nosotros no sabemos Y capaz que no te demuestra Pero con la actitud Y con la forma de ser Uno tiene que ser inteligente Y captar eso Sí Porque si no Se te complican las cosas Y es muy difícil Esto es realmente Es importantísimo Poder destacar Me encanta Porque es muy nutritivo También para poder conocer Más de la vida De Víctor Hugo Manejo Que hoy nos acompaña En el programa Y que está en Chiche Vintage Car En este capítulo Que es demasiado importante Y que de verdad Víctor Te decimos Gracias Pero de una manera Demasiado especial Porque tenés buena onda Me encantó Porque ya me enteré Que te gustaban Los demás De los autos Cuando te fuiste Allá al Alpón Estuviste observando Y hablamos con la profesión Y dijimos Víctor Hugo No puede faltar El programa Tiene que estar Sí o sí Le pedí el autito Chiquitito Es tuyo cuando quiera Cuando quiera eso es tuyo Después está el camión El grandote Con ese pasar frente Ese Andy Raúl Va a nuestra calle Ese hace luces Y afuera todo el mundo Es tipo que se abre el camino Una especie de mecías Que abre todo No Víctor Le voy a decirte Gracias por tu buena onda Por tu predisposición En lo que emprendas En este año Te deseamos todo lo mejor Y de verdad Te felicitamos también Por ese corazón Que tenés Por pensar en los animales Por tener este refugio Tan pero tan importante Que tiene algún nombre El refugio O tiene alguna red social O algo para que la gente Pueda ayudar Porque esto también Víctor es Económicamente hablando De comida Y tiene su costo Pero como te digo También Creo que nosotros En la pandemia También hice la subasta De mi camiseta Eso Que fue para ayudar También a todo el mundo Y se aprovechó también Un poco para ayudar A la gente Víctor ¿Tenés la colección Más grande De camisetas En los equipos Que estuviste jugando Y muchas de ellas Las subastaste? Eso es algo demasiado importante Que demuestra De tu gran corazón Sí, no Tenías la camiseta Pero como le dije A la gente Que compraron Y que llevaron Me preguntan siempre ¿Por qué diste esto? ¿Por qué diste aquello? Y el tema es Yo capaz que te doy La tela hoy A vos te va a gustar Pero los momentos Que yo viví Para conseguir esa camiseta Eso yo me la tengo Al final El que compra Me pregunta Eso otra vez Y se olvida la camiseta ¿Entendés? Pero es un gesto Demasiado noble De tu parte Porque estamos hablando De una colección Súper linda Súper interesante Que bueno Es posesión tuya Que hoy la tienen Otras personas Que la deben tener Con ese mismo cuidado Y cariño Que vos tenías Claro No, no La verdad que no costó 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 Como le dije a mi señora Costó Pero al final Como yo siempre digo Con el tiempo Me fui dando cuenta Que muchas veces Si es que podemos Y tenemos Un poco Hay que dar Porque Como se dice No se lleva nada ¿Entendés? Y ahora en nuestro país Hay mucha gente Que necesita Y si podemos ayudar A esa gente Creo que va a ser Muy importante Porque hay mucha gente Que puede realmente Un grande De verdad Con todas las letras Víctor Hugo Marico con nosotros En el programa Saludos Codit otra vez Dale Espero que pronto Pase todo esto Para un abrazo Y para un saludo Como corresponde Y felicitarte Por todo lo que Estás haciendo Víctor Y gracias por estar En el programa de hoy No, muchísimas gracias A ustedes Y cuando quieran Yo estoy acá Y más para pasearnos acá En la próxima Seguramente vamos a la vuelta En otro Es tuyos Los que quieran Son tuyos Obviamente Para que puedan disfrutar Con los chicos Y para que puedan subir Mirar las mascotas También sin ningún problema Sí En el capítulo de hoy Víctor Hugo Marico Un lujazo Para Chiche Vintage Cars Nos vemos la semana que viene No se olviden de seguirnos En nuestro canal de YouTube Y por supuesto en UCL Cada semana Con un nuevo clásico Y un nuevo invitado Dentro de nuestro formato Del programa Así que con Víctor Le decimos Chau Hasta la próxima Carga Full a Full Calidad Full al mejor precio Carga Full 93 aditivada Con octanaje real certificado Y la calidad superior De barcos y rodados Barcos y rodados Nuestra calidad Nuestro orgullo